aquí vemos la otra parte del vídeo este es el como le había dicho este es el modelo el g el mcd 222 veamos cómo cómo dan problemas del amplificador verdad y ahí vemos si lo pueden verla como todo eso de los filtros de la fuente y del amplificador aquí lo pueden notar la ahí ven lo del amplificador son estos y los capacitarios de la fuente que están ahí abajo que hay que sacarlo bien voy a pasar el vídeo y vamos a continuar después que salme él voy a continuar la segunda parte de la tercera parte del vídeo en en otro tutorial bien vamos a darlo hasta aquí la tercera parte de la tercera parte del vídeo Gracias.